El señor Leonardo Cositorto declaró y el señor Batista no declaró. Recibió preguntas el señor Cositorto, fue extensa y bueno, eso es por ahora. Luego se ampliará nuevamente la indagatoria por más hechos de estafa en función de lo que vayamos tomando. Calculamos que de acá a 20 días un poco más porque hay que tomar indagatoria por los 170 hechos a todos los imputados. Nos han pedido un traslado a la ciudad de Goya Corrientes por una imputación que tiene ahí y se ha autorizado ese traslado. La segunda declaración. ¿Se desligó de los hechos Cositorto en Villa María sobre todo? Sí, le refirió a no tener nada que ver con la ciudad de Villa María. Aquí no solamente son estafas sino también asociaciones ilícitas, ¿se lo acusa? Se lo acusa de asociación ilícita y estafas, 176 hechos tenemos fijados hasta ahora por estafas. ¿Y esta posibilidad de que pase a Buenos Aires, cómo la ve el fiscal o el pedido que realiza? No hay ningún pedido, al menos en mi fiscalía al respecto. Cuando usted se refiere a 176 hechos, ¿se refiere a 176 damnificados? Dammificados tengo 94. Eso, la cantidad de hechos coincide porque fueron estafados varias veces las mismas personas. ¿Puede haber más denuncias, doctora? Puede haber más denuncias. Se me pidió alguien por la descarcelación en su momento y fue negada. ¿Puede citar a más imputados en el transcurso de esta semana? Voy a citar a todos los imputados, van a ser nuevamente indagados por los nuevos hechos que han venido luego de la detención del señor Cositorto. Vinieron muchas denuncias, por lo tanto van a ser citados todos. ¿Qué es el punto global por una imputación financiera? Algo así de medio millón de dólares y 8 millones de pesos.